Música Recuerdos, canciones, momentos y la historia de un artista que tras 47 años de vida musical sigue tan vigente como en el génesis de su carrera. Las clásicas calcetineras y el color amarillo tiñeron una noche llena de éxitos, fascinadas y expectantes. Esperaban así el show de José Alfredo Fuentes, El Pollo. ¡Qué felicidad! ¡Un hilo de robo de la casa! ¡Un hilo de mi mamá! Emocionante, hace años que no estaba con él. Ahora hay que adoptar con él. El cantante y también conductor de televisión inició su carrera en los años 60. En la actualidad, el artista recorre el país entonando sus más grandes canciones, hecho que también se vivió en el Teatro Municipal de Maipú. Agradecido la invitación de la municipalidad, especialmente del alcalde. Un gusto estar una vez más acá. Un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes. Gracias por el cariño de tantos años y especialmente a la gente más joven. Un abrazo. El director de Desarrollo Comunitario destacó la convocatoria, además de disfrutar del show, junto a su madre. La verdad es que nosotros estamos buscando acercar efectivamente nuestro teatro municipal, que lo tenemos remodelado, que ya lo tenemos activo nuevamente y abrir la comunidad. Y hemos querido obviamente armar una parrilla de espectáculos, de números artísticos también, que también sea un corte más popular, que también invita a nuestras vecinas y nuestros vecinos a concurrir a la ley, digamos, con intención, con diversión, recordando tiempos también pasados. Me parece bastante bonito, porque así como toda la comunidad también se puede alegrar, esto no va a ser solamente trabajo. Junto a clásicos del recuerdo y un público de pie finalizó la presentación del cantante nacional. Junto a clásicos del recuerdo y un público de pie finalizó la presentación del recuerdo. Junto a clásicos del recuerdo y un público de pie finalizó la presentación del recuerdo.